Fueron dos discursos, ¿quién va a ser presidente, joven? No, bueno, eso, como te decía anteriormente, me parece que... Lo que se vio el 25 con las encuestas, el 25 de octubre, sería prematuro aventurar un resultado. Lo que sí creo que cuando escuchamos, inclusive en el debate, a Scioli plantear el ajuste que va a hacer Macri, por supuesto que hay muchas cosas que dice, son ciertas, ¿no? Porque lo escuchamos a los asesores económicos de Macri, él mismo tuvo que salir a aclarar en Mendoza la semana pasada diciendo las reformas económicas van a tener que ser graduales, ¿no? Diciendo, esto como campaña electoral, después veremos qué, si llegara al gobierno Macri, qué haría Macri, ¿no? Si una mega devaluación, un shock devaluatorio, como dicen algunos de sus asesores, lo cual claramente es meternos la mano en el bolsillo de los trabajadores. Ahora bien, de parte de Scioli, por supuesto que escuchamos en sus asesores económicos algo parecido, ¿no? Ellos dicen que va a ser un ajuste gradual, una devaluación que no sería una consecuencia para el bolsillo de los trabajadores, negativa, lo cual es falso, ¿no? Entonces, el debate que hay no es cómo tocar los intereses de los grandes grupos económicos. Es decir, bueno, hay una crisis, el ajuste lo tienen que pagar, la crisis la tienen que pagar los grandes grupos económicos. No, lo que se la han llevado en pala durante todos estos años, sino que el debate es cómo hacen, con qué herramientas, de qué manera son los trabajadores los que tienen que pagar. ¿Y quién vas a votar? Bueno, nosotros ya hemos planteado nuestro voto en blanco, nulo, el llamado inclusive. ¿Nulo o en blanco? No es lo mismo, ¿no? Cumple la misma función en este caso el ballotage, porque se gana por simple mayoría, a decir que el candidato A saca 5 votos, el candidato B saca 4, así haya 100 votos en blanco, 100.000, impugnados, nulos, gana el que tiene mayoría simple, ¿no? ¿Qué función tiene el voto en blanco o nulo? La función que tiene es manifestar el rechazo a las políticas de los dos candidatos, que claramente son contrarias a los intereses de los trabajadores. Porque si hoy le dice, ahora voy a cuidar el trabajo, ahora, él dijo hace pocos días, dijo tolerancia cero a las manifestaciones. ¿Cómo? Si los trabajadores cuando conquistan, porque no nos engañemos, los trabajadores saben, cuando conquistan aumento de salario, impiden que la empresa despida a sus compañeros, consiguen el pase a planta permanente, es con la lucha, es con la movilización, con huelgas, no es que las patronales son buenas y regalan a los trabajadores, no, lo hacen con la lucha. Entonces, decir claramente que va a reprimir la protesta social, es completamente contradictorio con este discurso, para mencionar un elemento, ¿no? Sabemos que Scioli es un candidato conservador, claramente, no para nada, digamos, va a beneficiar a las mayorías populares, avanzar en derechos elementales, como el tema del derecho al aborto, que realmente cuando escuché lo de Durán Barba, yo participo en la Comisión de Legislación Penal del Congreso, en la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich, del PRO, fue quien encabezó en esa comisión la negativa, porque es la Presidenta, la negativa, que se avanzara con este derecho. Hace 10 años se presenta el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tiene la firma de 70 diputadas y diputados de la Cámara, y realmente ha sido constante el boicot que se ha hecho para discutir en una comisión, para que se avanzara. Entonces, lo mismo se hizo desde el kirchnerismo, se negó el debate, así que realmente me parece que es una burla lo que está haciendo Durán Barba, diciendo que, bueno, si alguien quiere, que ellos van a propiciar el derecho al aborto. Realmente es una burla, porque mueren 300 mujeres por abortos clandestinos por año en la Argentina. En la campaña se dice cualquier cosa, eso sabe. Bueno, eso es lo que estamos viendo en esta campaña. Scioli dice, no, bueno, Macri es alguien que vivió en Barrio Parque, bueno, él vivió en Recoleta, o sea, vivió en un barrio privado, en la ñata, cosas que uno dice, bueno, están... ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en Boedo, acá, y bueno, en Mendoza, en el barrio... ¿Oteres barrio privado? El barrio... no, lejos de eso, digamos. Así que, no, bueno, aclarar esto, que el voto en blanco es un fuerte mensaje, es un fuerte mensaje que se puede dar, y creo que después del debate hubo mucha gente que quizás dudaba que se inclinó por el voto en blanco, porque vio que... Bueno, una parte de izquierda pidió que vote a Scioli, ¿no? No, son sectores que no pertenecen al frente de izquierda, que son aquí de la capital federal, pero a nivel nacional... Y a la izquierda, pero está bien, en la izquierda, sin despreciarlo... Y mira, te quería mencionar algo más, ayer estuve en la movilización de los jóvenes de Córdoba, que se llama la Marcha de la Gorra, la movilización de los jóvenes contra la represión policial, contra el Código de Faltas, y bueno, fue realmente impresionante una movilización donde surgía esto, en el debate se escuchó a Scioli Macri competir por quién ponía más policía, más mano dura, y la manifestación de ayer de esa juventud, pasiva movilización, demuestra que los dos candidatos tienen la misma política que es rechazada activamente por un sector muy grande de la juventud, que sufre el gatillo fácil de represión policial, ¿no? Vamos a escuchar a Alberto Pérez, joven, encantado de verte otra vez, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Preparate para el 2019, como era, para competir con masa y... No, nos preparamos ahora, el voto en blanco es una primera medida de resistencia a los ajustes, nos preparamos para los momentos duros, gane quien gane, que van a venir para los trabajadores. ¿Y dónde está la vicepresidenta Miriam Berekman? Miriam y, bueno, Miriam está también propiciando el voto en blanco, difundiendo en distintos lugares, así que... Es raro que no venga acá a pelearse con Jonathan, conmigo, así... Ya va a venir, el domingo viene. Ah, el domingo lo invitamos, ¿no? El domingo no puede decir nada, porque está en primera elección, ahí no puede influir, porque viene y no reta. Dice esto, que ustedes apoyan y qué sé yo, igual la queremos. Anda, no tranquilo, yo la quiero. Gracias, Nicolás, muy amable. Prepara, Lucio, andá, yo andá. Prepara la economía, vamos a pasar el limpio los discursos de la economía de Scioli y de Macri, lo que escuchaste vos, presentado por Molto 1, Molto 2, Molto 3. Acá estamos, estamos esperando a Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Scioli, y Lucio pasa el limpio el discurso económico. No se escuchó mucho la economía, pero lo va a pasar el limpio igual. Molto 1, Molto 2, Molto 3, venga. Ahorrá con minicosto. Aceite marolio de girasol 900 centímetros cúbicos, 11,99. Fideos marolio 100% trigo candeal por medio kilo, 6,99. Choclon Molto en grano amarillo 300 gramos, 12,99. Ahorrá con minicosto. Atún el dique en aceite o natural 170 gramos, 8,99. Puré de tomate Santa Isabel 520 gramos, 6,50. Rollo de cocina marolio 3 por 50 unidades, 12,99. Ahorrá con minicosto. Mermelada con minicosto light, 390 gramos, 22,50. Galletitas marolio pepas por 400 gramos, 11,99. Yerba marolio tradicional dorada por 1 kilo, 39,99.